Hola chicas, vengo a hacerles la reseña de estas nuevas plaquitas de Willstornia, estas dos son de Hena y estas dos son para el 4 de Julio, todas estas venían en una bolsita de estas individual y todas traían su plástico protector y venían en una bolsita así. Ok, entonces les enseño estas de Hena primero, ahí está el nombre, ahí está el nombre. Ok, y estas son las del 4 de Julio. Y esta es la otra. Y estas están sucias porque ya había empezado a grabar el video y bueno, quién sabe qué pasó. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!